Nuestro espíritu necesita nutrirse con la palabra de Dios para tener vida, para tener conocimiento y para tener fe. Con un poquito de fe nosotros podemos mover montañas. Lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Jesús dijo cosas más grandes que yo, vosotros, haréis. Las estamos viendo. Ese es el reto. Ese es el reto, pero para que eso ocurra tienen que aprender cómo opera la fe. Tienen que aprender cómo opera Dios. No es usted con la boca, sé sano, sé sano, sé sano. Tiene la buena intención. Dios le bendiga por eso, por la buena intención. Pero tiene un 50% y el otro 50% no llegó. La mezcla no se pudo preparar, no se completó lo que se quería hacer. Nuestro espíritu no debe ser guiado por vista ni por oído. La mayor parte de la gente, la mayor parte del pueblo de Dios a todos los niveles. La inmensa mayoría del pueblo de Dios a todos los niveles está juzgando en todo momento a través de su vista y a través de sus oídos. Y si ven aquel que levanta mucho las manos y que esto que lo otro y dice ese, ese, ese sí, ese sí. Pero a lo mejor hay uno bien calladito allí que ese sí que es. Ese sí que es, o sea, no es por vista, no es por oído, es por el espíritu de Dios que tenemos que ser guiados. Por el espíritu de Dios que tenemos que ser guiados porque la vista engaña, el oído engaña. Incluso el enemigo usa mucho la información que nos quiere presentar a través de nuestra vista y a través de nuestros oídos. Y si usamos mucho la vista y nuestros oídos para guiarnos, los errores pueden ser abundantes. Cójase ese consejo, no se guíe por la vista, no se guíe por el oído. Guíese por el espíritu santo, por el espíritu de Dios que está para guiarnos. Ese es quien está para guiarnos.